Estamos 8 de la mañana con 43 minutos, es tiempo en la mesa de análisis de los martes con Doris Arenas y Oscar Cerrato y ahora pues se pone buena con este, el discurso del gobernador y el gabinete. Bienvenidas Doris, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días Luis Alberto. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Muy buenos días Doris, Luis Alberto, auditorio, muy buenos días a todos. Adelante, primero las damas, ¿cómo ves? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el discurso o por el gabinete? ¿Por dónde empezamos? El discurso estuvo muy bueno. El discurso estuvo muy bueno, creo que fue congruente con todo lo que venía diciendo desde la campaña. Fue un discurso extenso, aproximadamente 50 minutos de duración y giró en torno, desde mi punto de vista, a tres ejes principales que serían la instalación de la 4T, de la Cuarta Transformación en Sonora, el combate a la inseguridad y el combate a la corrupción. En esos tres grandes ejes giró el discurso del día de ayer, evidentemente el tema de seguridad fue el más relevante, al que más tiempo le dedicó y hubo mensajes también allí muy interesantes, seguramente lo advirtieron. La presencia de los elementos más importantes de la mesa de seguridad nacional, acuerpando el inicio del gobierno de Alfonso Durazo, nos dice la prioridad que va a tener la seguridad en su gobierno. Estuvieron el secretario de la defensa nacional, el secretario de la Marina y el comandante Bucio de la Guardia Nacional. Por ahí reapareció también Julio Cherer, ex consejero jurídico y quien tuvo una participación muy intensa en los cabildeos en el gobierno de López Obrador. El tema de la seguridad, como comentábamos, fue al que más le dedicó tiempo. Fue también un discurso salpicado de frases fuertes, un fraseo fuerte y bueno, hizo una radiografía muy amplia de la quiebra financiera con la que recibe, en la que recibe el Estado, pero también con una dosis de optimismo en cuanto a los proyectos que presentó, que son los que ya venía Luis Alberto comentando desde campaña. Entonces, en términos generales, creo que fue un discurso congruente, un mensaje congruente con todo lo que venía diciendo desde campaña. Y definitivamente, como ya lo habíamos comentado en algún momento, pues el eje de su discurso es la instalación de la Cuarta Transformación en Sonora. Y así quedó muy claro el día de ayer. Oscar, ¿qué vimos ayer? Sí, yo creo que ayer vimos un muy buen discurso, una muy buena pieza oratoria, bien llevada, bien desarrollada. Yo te diría impecable en su redacción y vimos un discurso en tres tiempos o en tres ejes, el discurso político en un mensaje a la clase política que venía representando el estatus quo sonorense, un mensaje político hacia sus grupos interiores desde el punto de vista del estándar de comportamiento que espera de ellos. También vimos un segundo tiempo donde presenta un diagnóstico de la situación que recibe cuando habla de un estado en quiebra, habla de la deuda, habla del déficit financiero, habla del déficit de listezón. También siguen sin declarar cuánto es la las cuentas por pagar que hay en el gobierno del estado, porque hay adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que eso sí se conocen, pero también hay deudas con proveedores que las van a ir conociendo, pues a como vayan llegando a cobrarles, porque seguramente no les dejaron todo bien documentado, como suele suceder. Y luego vemos un tercer tiempo donde presenta un plan de gobierno o presenta todas las obras que quiere hacer. Entonces yo creo que es un discurso muy bien estructurado donde se habla de pasado, presente y futuro. Entonces creo que en esa parte es muy relevante todo lo que dijo, va a dar mucho para análisis, crea una expectativa fuerte. Ya nos dijo el qué, ahora vamos a ver los cómos. El tema de la danza de los dineros va a ser importante, esos 4.500 millones de pesos de que va a liberar del gasto cotidiano del gobierno para destinarlo a otras áreas, los 500 millones de pesos del Congreso, el tema de cómo va a financiar obras importantes, que algunas no son de gran cuantía, pero sí son, si las sumas van, va haciendo un impacto presupuestal importante. Por ejemplo, a los 40 municipios que les va a dar plantas solares para bajar los recibos de la población, el crear un banco regional de bienestar también es algo que requiere un capital, porque un banco tiene que estar capitalizado. Y vemos muchas buenas intenciones que creo que en su conjunto presentan un futuro atractivo. El diablo va a estar en los detalles, el cómo y de dónde va a sacar el dinero, porque como lo habíamos venido diciendo, y él ya con un buen diagnóstico en la mano, dice, el gobierno está en quiebra, lo presentamos aquí en Proyecto Puente, el balance general del gobierno del Estado, donde había un capital contable negativo, y esa parte creo que hizo un buen énfasis, y lo que vi me gustó. También es de resaltar el número de uniformes. Entonces, al tener a los comandantes en jefe de las tres fuerzas militares, y debo decirlo así, las tres fuerzas militares, Ejército, Marina y Guardia Nacional, que todavía no es una fuerza militar, pero es cuestión de que cambien la ley para reconocer lo que siempre ha sido, habla de que lo están acuerpando desde el punto de vista de la seguridad. Mencionó de que Sonora había habido un incremento en los homicidios dolosos en los últimos cuatro años, y luego deja pasar a pesar del gran apoyo del gobierno federal. Ahí hay un reclamo de que no se dejaron apoyar, o hay un deslinde de la seguridad donde él marca un antes y un después. Esa es, aparentemente, por el tiempo que le dedicó al discurso y el tiempo que le dedicó su agenda del día de ayer, la prioridad número uno de este gobierno. Absolutamente, coincido. Coincido, la seguridad va a ser prioridad en este gobierno, lo entendemos. Él viene de presidir la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, que como él lo ha dicho, ha sido su gran orgullo la creación de la Guardia Nacional. Y bueno, vamos a tener aquí en Sonora la creación de la Guardia Estatal de Seguridad en sustitución de la Policía Estatal. Y habló también, dio un dato interesante, y retomo el comentario que hacía Oscar hace un momento, de esa especie de reclamo que hizo en el sentido de que nosotros, como gobierno federal, sí hicimos para combatir la inseguridad, pero no hubo respuesta por parte del gobierno del estado. Yo creo que fue cuidadoso, pero también fue muy claro en ese deslinde que menciona Oscar y habló también de que no se incrementó la fuerza policial en el estado. Él se comprometió a que en el 2027 va a cerrar con 4 mil elementos y prometió en el primer año un incremento de mil a dos mil elementos policiales en el estado. Entonces, estamos hablando que la inversión en la creación de la Guardia y en este incremento en los elementos va a tener un costo de 800 millones de pesos, además también de la creación del mando único, que eso ya se tendrá que cabillear con los alcaldes de los 72 municipios. Entonces, definitivamente, el eje central fue el tema de la seguridad, por un lado. Y por otro lado, en la parte política también, pues vemos un discurso muy similar al del presidente López Obrador, una radiografía muy clara del daño que dejó este sexenio de 30 años, porque dentro de su fraseo eso utilizó un sexenio de 30 años, la quiebra de los gobiernos neoliberales, exceptuando al del doctor Samuel Ocaña García. Entonces, creo que fue también un mensaje de una carga política muy fuerte. Yo creo que ahí le falta decir también, digo, el sexenio Eduardo Burce no pertenece a ese sexenio. El sexenio Eduardo Burce es marcó incluso del grupo hegemónico que él describe. Yo creo que ahí sí, Alfonso, yo creo que nomás debiera tener esa puntualización. No sé si lo consideras tú así. Es decir, o no pertenece a ese ejercicio del gobierno que él describió. Lo puedo decir por la cobertura y lo que significó también. Sí, yo creo que tenemos que entender de que es un discurso político. Es un evento donde culmina la campaña finalmente. Sigue hablando en términos de un contraste con todo lo anterior y con todos los otros grupos políticos. Y viene a decir, de aquí en adelante, pues, se abre una nueva época. Así como a nivel federal se habló de una cuarta transformación. Él viene a decir, yo vengo a marcar un hito en la historia de Sonora. Creo que en ese sentido está buscando, al igual que el presidente... Desmarcarse. El contraste, afortunadamente, aunque sí lo hace, con una confrontación menos directa que el presidente, pero está buscando trascender en la historia cuando dice, me he preparado para esto toda mi vida. Entonces, vemos un hombre que llega a su gran aspiración y por el bien de él y por el bien de Sonora, ojalá y le vaya muy bien. O sea, honestamente, de todo corazón, que a él y a todo su gabinete le vaya muy bien. Creo que también es imposible no observar de que, pues, en un nuevo gobierno los eventos le faltó todavía pulir algunas cosas, las transmisiones, cosas que me llaman la atención de que normalmente no le habían pasado, o no le pasan a él, cuando inicia su discurso y reconoce a todos los que lo acompañan, luego se regresa y dice, ah, se me olvidó saludar a fulano, se me olvidó saludar a fulano. Y eso es algo que un secretario particular hace, le pasa una tarjeta diciéndole, son todos los que están presentes para que resalten lo que estén. También es de resaltar la presencia del recién defenestrado consejero jurídico, Julio Scherrer, que fue el arquitecto de la legislación de la Guardia Nacional, que cuando él habla de que propondrá una serie de reformas... Para Guardia Estatal. Despido la señal y me quedo en toda la plataforma de Proyecto Puente, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, nos ve a cualquier hora del día, esta mesa se va a transmitir a las dos y media de la tarde y se va, por supuesto, a publicar en toda la multiplataforma también. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y la voz del PITIC. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. Adelante, Oscar Tecías. Sí, entonces, me llama la presencia de Julio Scherrer porque el gran arquitecto legislativo del gobierno federal y de la Guardia Nacional, pues es Julio Scherrer, que deja la 4T o deja Palacio Nacional, pero viene a hacer presencia en un evento muy político, lo cual habla de la conformación que le está dando Alfonso Durazo a la parte legislativa y a la parte de diseño institucional, que el gran diseñador de las instituciones de la 4T hasta ahorita había sido Julio Scherrer, ¿no? Entonces, vemos cosas interesantes. Entonces, también llama la atención de que pocas figuras de oposición. O sea, es un gobierno muy vertical. No vimos... Pues estaba aquí como un dirigente del PAN, del PAN estaba, el del PRI, no había nadie del PRI. No los mencionó. Pero no los mencionaron. No los mencionó. Vi que Antonio Estesarán puso después por Twitter que había estado. Sí, exacto. Pero Alfonso Durazo mencionó de los alcaldes electos a Javier Lamarque. Sí. Y fue mencionando a todos los de casa. ¿A poco no mencionó a Antonio? Entonces, esa parte, creo que, como dije ahorita, es el último evento político. Y él mismo lo reconoce, pero de aquí en adelante es gobernador de todos los sonorenses, de todos los partidos, por quienes votaron por él y también por quienes no votaron por él, inclusive a estos que él dice que llegó el momento de que se retiren de la vida pública estatal. También es su gobernador. Les guste a estas personas que él dice que se vayan a su casa. Pero en esta parte creo que el seguir en un evento tan importante gobierno con líneas partidistas sin hacer una inclusión, porque no hay ninguna inclusión de ninguna figura de oposición en este discurso ni en su gobierno, creo que estamos hablando de que va a haber falta de equilibrio y esa parte me hubiera gustado de que hubiera reconocido a otros poderes, porque al final del día este es uno de los tres poderes, no mencionó al presidente legislativo ni al del Poder Judicial, pero tampoco a ninguna figura de oposición. Con esa parte creo que a mí me hubiera gustado ver un discurso que por lo menos hiciera un guiño de inclusión al resto de las fuerzas políticas, a los otros poderes y hablar al resto de la sociedad. Doris. Bueno, también ya se mencionó bastante en redes, cosa que es verídica. En esta pieza oratoria que efectivamente es importante, importantísima fue su primer mensaje como gobernador constitucional del estado de Sonora y la carga política fue muy fuerte. La radiografía que hizo del estado dejar bien clara que su línea de combate va a ser la corrupción. Habló de un intensísimo programa de austeridad, que de allí deben salir esos 4.500 millones de pesos que dice que se van a ahorrar, dejando lujos, fantasías y situaciones superfluas, haciendo alusión a gobiernos pasados. Pero creo que dejó temas sociales sensibles sin tocar, como es el caso del deporte y de la cultura, cosa que me llama mucho la atención. No hay todavía un titular en el Instituto Sonorense de Cultura, hablando ya de los nombramientos, Luis Alberto, y la cultura hizo una mención muy breve cuando habló del plan de acción para la Secretaría de Educación y Cultura. Hizo una mención muy breve, pero al deporte no lo mencionó. No mencionó el medioambiente. Tampoco el medioambiente, tampoco el medioambiente. Tienes mucha razón. Sí, sí, dentro de esas omisiones le dedicó cero tiempo al deporte, teniendo a una Gabriela Guevara, habiendo nombrado a un turazo. Y Rebeca Valenzuela, o sea, son tres figuras importantes. Rebeca Valenzuela es el Instituto Sonorense de Cultura, ¿no? Sí, pero es una atleta de alto rendimiento. Sí, entonces... Y el medioambiente también, porque en el medioambiente no hay más formalidad y seriedad en eso. Pero también ahí quiero tocar el tema que va ligado a la mano, el tema de educación, que sí le dedico algo de tiempo. Sí, bastante. Y hace una propuesta muy audaz que quizás dentro de todos los temas no se le ha dado mucho énfasis, que es darle autonomía a todas las universidades de Sonora. Esto requiere un gran rediseño legislativo, y lo que nos está diciendo va por la ley de la Universidad de Sonora, va por las leyes de las otras universidades de Sonora, y también, evidentemente, junto de la mano, va por una reforma de fondo al istazón. Creo que en estas tres menciones que hace de educación, de autonomía de las universidades y del istazón, vamos a ver, o por lo menos coquetea con una agenda legislativa agresiva para resolver de fondo, y dice, no vamos a patear el bote. Ahora, el tema de la autonomía de las universidades es un gran tema que va a dar mucho que hablar, y es algo que vamos a ver cómo lo acomodan, porque hoy en día la Universidad de Sonora es una universidad autónoma, una gran universidad de investigación, hay que decirlo, pero también el que ponga dentro de estos órganos autónomos al resto de los centros de estudios, inclusive incluye el SEAD, el SEAD es una universidad de posgrado, el Colegio de Sonora que es una universidad de posgrado, que son centros, pues no son vistos como universidades en el punto de vista tradicional, pero creo que vamos a ver una gran revolución en ese sentido, y la otra parte que también creo que es muy relevante es el proyecto de Puerta Norte, cuando contrasta el tema de Sonora con el resto de los estados fronterizos, la inversión extranjera directa, y aquí quiero resaltar de que dentro de los nombramientos que faltan está el secretario de Economía. Es cierto, ¿por qué no ha nombrado? Sí, no ha nombrado al secretario de Economía, la consejería jurídica también está vacante, y retomando el tema, o más bien para cerrar el tema de cultura, y para cerrar, Alberto, en cuanto a los nombramientos que hemos visto, creo que, y espero, que el nuevo secretario de Educación, Aarón Grajeda, retome y le dé la importancia que tiene la cultura. Recordemos que es la Secretaría de Educación y Cultura, que retome y le dé el impulso a la cultura que necesita el Estado, y sobre todo, pues que pueda recuperarse mucho de lo que se había logrado en materia de cultura en el Estado, y que este sexenio fue un verdadero desastre. Ahí tenemos la simulación, excelente reportaje, por cierto, de Priscila, sobre lo que fue la inauguración, nótese la ironía, como dice usted, doctor, de la Cineteca, que ya no es el Centro de las Artes Cinematográficas, le regresaron a Cineteca Sonora, y, bueno, creo que en particular me parece un acierto el nombramiento de Aarón Grajeda en la Secretaría de Educación. Creo que es un buen nombramiento. Gracias, Torres. ¿Cómo cerramos? Sí, ahorita que tocas, nada más quiero mencionar de Aarón Grajeda. Ayer, dentro de los secretarios del gabinete, él se dio la tarea de publicar en Twitter cuáles eran los temas prioritarios para la Secretaría de Educación. Creo que habla bien de él, de una persona estructurada, de una persona que está comunicando cuáles son las prioridades, y sí incluye, dice, la cultura como herramienta fundamental para la regeneración del tejido social y el impulso a los creadores. Por lo menos, él sí lo tiene en su agenda, aunque evidentemente la prioridad en este momento para ellos es el regreso a clases. Para cerrar, y va a haber mucho tiempo, creo que dentro de los nombramientos que hay, hay nombramientos sorprendentes. No puedo dejar de mencionar de que me sorprende el nombramiento de María Dolores del Río. Aquí le deseo la mejor de las suertes. Es una política madura, de carrera, pero no hay nada en su hoja de historial ni en sus antecedentes que diga de que la seguridad es su materia. Como legisladora, nunca participó, hasta donde yo recuerdo, en las comisiones de seguridad. No hay ninguna reforma legislativa en materia de seguridad relevante. Sí hizo en 2001 una reforma a la ley de violencia intrafamiliar, la cual por cierto fracasó en su implementación porque no atendieron el debido proceso de cómo se lleva a cabo en los municipios. Fue muy criticada en su momento y después se tuvo que volver a reformar. Y aquí, pues más que todo, el extrañamiento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que fue quien presenta a María Dolores dentro de una terna. Y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, pues nos habla también de un fracaso de la ciudadanización, porque se me hace inconcebible que la hayan presentado en una terna. También dentro de los nombramientos, pues aplaudo al igual que Doris, el de Aarón Grajeda, creo que es una persona estructurada, un académico con una formación sólida. Y me gusta la forma que ayer claramente comunicó sus prioridades. Creo que eso habla bien, habla bien de él, le deseo la mejor de las suertes, porque, y lo hemos dicho varias veces, las prioridades son seguridad, salud, educación, y economía. Tenemos tres de las cabezas de estas secretarías, donde evidentemente Alfonso Durazo va a tener que hacer un trabajo doble, el de gobernador, y va a tener que, en estas curvas de aprendizaje, apuntalar a estos secretarios y a estas áreas. Esperemos ver a quién nombren economía. Y el otro nombramiento que pasó desapercibido, que creo que es importante, sobre todo para Hermosillo, para la región de Guaymas en Palme, es el nombramiento de la Comisión Nacional de la Comisión Estatal de Agua, que se decía ayer de José Luis Jardines, creo que es un afortunado nombramiento, porque es un hombre de obra pública, de obra de agua, que creo que viene a poner un toque de profesionalismo, en caso de que sea cierto lo que ayer trascendió, me daría mucho gusto por el bien de Sonora y sobre todo de esos organismos operadores que hoy en día están bajo control del Estado. Estoy de acuerdo. El gabinete equilibrado. El gabinete equilibrado, sin duda, muchas sorpresas. Un muy buen gabinete, un muy buen gabinete, yo veo un muy buen gabinete, esperemos que sean buenos resultados, eso es lo más importante, el inicio, siempre los inicios son buenos, hay una expectativa, pero yo también coincido contigo, por el bien de Sonora, que nos vaya bien, ya es hora, por el bien de Sonora, deseamos que le vaya bien, porque si no... Y la simpatía y la empatía para Tirso y Paulina, que tienen una encomienda bastante buena. Me da mucho gusto por ellos también, dos jóvenes, talentos muy preparados, sé que confío en que van a hacer bien su trabajo, y además están liderados por otro joven talento, que no es tan bueno, o adulto. Edgar Sayar va a ser el jefe y yo se le he encargado del sistema estatal. Es joven y es alguien también que... Mis respetos, yo le auguro un muy buen papel, lo va a hacer bien. Está muy... Eso es de resaltar, los dos nombramientos de Radio Sonora y de Telemax, dos jóvenes, creo que viene a dar un toque fresco a instituciones anquilosadas que vienen, que fuera del aire lo comentaba Condores, quizás la gente de Hermosillo no dimensiona la importancia de Radio Sonora y de Telemax, pero para el resto del Estado son medios muy importantes porque en algunos municipios son el único medio masivo que llega y creo que eso habla de una apuesta a una nueva generación y habla bien del gobernador y de ellos también. Y me gustó lo que dijo Tirso, yo lo alcancé a entrevistarte y hoy habrá más tiempo, pero dijo, a ver, la radio pública no tiene que estar compitiendo con la comercial, son otra cosa. Eso es muy buena visión. Muy bien recibidos los nombramientos de Tirso, de Paulina y de Rebeca Valenzuela también, que me parece un excelente perfil. Exactamente, excelente perfil. Eruviel Durazo, Edgar Sayar, sangre nueva, el mismo Jesús Acuña que andaba entre Casey y No, para esas instituciones se necesita honestidad, capacidad hay y voluntad del gobernador para inyectarle dinero para hacer las reformas, es sangre nueva. Eso urgía a la clase política y a las instituciones honorenses y que baje, entonces, ojalá y esperemos que así sea, confiamos que sí. La mesa está puesta para que hagan un buen trabajo. Estoy de acuerdo. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, con permiso. Gracias y buen día. Suscríbase al canal de YouTube, esta mesa se comparte más adelante. Gracias por acompañarnos un día más.